¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con un montón de novedades de Mercadona Daily Plus. Hay tantas novedades que hasta me estoy planteando volver a grabar el top 10 de Mercadona porque hace ya bastante que lo grabé y hay que actualizarlo porque es que de verdad últimamente no doy abasto con tanta novedad. No me enrollo, empezamos. Lo primero que os voy a enseñar es algo que está causando auténtico furor, sobre todo en Instagram y de hecho en muchos Mercadona ya están agotados. Y son los necesarios de la colección Fruit Collection y como veis este de aquí es una piña. Me encanta, me parece divino. Además la cremallera funciona muy bien y caben muchísimas cosas. Es bastante ruesecito de aquí, ¿veis? Es así. Y de verdad es monísimo. Aquí están los cuatro que hay. Hay una piña, un aguacate, un kiwi y una sandía. Yo me he cogido tres de los cuatro. Después tenemos la sandía que es esta de aquí que como veis esta es un poco transparentosa. La piña es totalmente opaca pero la sandía y el kiwi que no lo tengo son así un poco transparentes. Que estos pues no sé, yo los veo sobre todo más en playas y todo esto pero vamos que puedes usarlo para lo que quieras. Y me parece monísimo. Otra vez tiene bastante cabida por aquí. La cremallera no es igual como habéis visto. La de la piña es metálica y esta de aquí es de plástico pero cierra súper bien. Es monísimo. Y este de aquí es mi favorito y es el que en muchos mercadonas ya está agotado. El aguacate. Tengo entendido que van a volver a reponerlos así que no sé, si os interesa estad atentos. Y bueno, este es todavía más grandecito. Es así, es que es monísimo. No sé si lo he dicho ya pero valen 5,50€ cada uno y es precioso. Así que bueno, yo he comprado los tres porque voy a regalar alguno. Este de aquí me lo voy a quedar porque me parece precioso, me encanta. Así que nada, necesarios. Muy bonitos mercadona, me encanta. Otra novedad, al menos en mi mercadona, no sé el tiempo que llevaré esto a la venta, es el cepillo antitiones, este de aquí, que es el típico que se parece al Tangeltise, aquel de allá, que hace ya bastante tiempo. Y está en color verde y en este color de aquí. Menta, bueno menta, es un azulado, verdoso, sí, es turquesa, rosa y lila. Y bueno, voy a sacarlo porque no lo he sacado todavía de aquí. Y el cepillo es un cepillo de viaje según pone en el ticket y viene así, ¿vale? Simplemente lo levantas y estas son las púas. La verdad es que tengo que decir que lo que son las púas se parecen muchísimo al original, entre comillas, ¿vale? Se parecen muchísimo. Y bueno, lo compré porque ya quiero cambiar algunos que tengo y porque la verdad es que quería probarlo. Todas las novedades de mercadona como que me llaman mucho la atención. El precio de este cepillo de viaje son 5,50€ que sí que me parece un pelín carillo, pero bueno, tiene buena pinta. Vamos a ver. Otra cosa que he comprado en mercadona y repito una y otra vez es la toalla turbante. Cada color que sacan yo me lo compro, parece que los coleccione, pero es que de verdad creo que para mí es la mejor toalla turbante que hay en el mercado. Relación calidad-precio. Sí que es verdad que hay muchas otras marcas que tienen toalla turbante, pero es que yo le he cogido el truco y la medida a esta. Y de verdad que es la que más se me adapta a la cabeza, la que mejor me seca el pelo. Me gusta muchísimo. En este caso es un color así verde lima, más o menos. Y bueno, vi también en su Instagram que habían sacado otro que era color beige, así, un poquito así marrón nude. Pero no, ese sí que no lo he visto en mi mercadona todavía. Está este, así que lo cogí y bueno, es que me gusta muchísimo. De hecho tengo también la amarilla que fue la anterior, tengo coral, tengo muchos colores porque para mí son las mejores toallas turbante las de mercadona y me gustan un montón. Y este pues es muy bonito. Se me ha olvidado comentar que en este haul o este vídeo de compras debería haber separado porque es verdad que es un súper mega haul porque he comprado muchísimas cosas. Pero creo que debería haber separado lo que realmente es para mí y me lo he comprado porque quiero, porque quiero regalarlo, quiero utilizarlo. Y lo que realmente es para crear contenido. Porque aquí estoy viendo bastantes cosas que me he comprado que si no fuese porque quiero hablar de ello en mis espacios pues a lo mejor no lo hubiese comprado. Pero bueno, a lo mejor lo pruebo y me llevo alguna sorpresa. Entonces, sigo enseñando cosas. Lo siguiente que también es una novedad que lleva algunas semanas en mercadona son estas mascarillas de aquí. Las anteriores mascarillas de este estilo de Deli Plus Mercadona me gustaron un montón, siguen a la venta también. Y estas en este caso son para hidratar, ¿vale? Pone que es una mascarilla de verano, altamente hidratante. La verdad es que tiene muy buena pinta. Las otras ya os digo que me han gustado mucho. Y bueno, el primer ingrediente por supuesto es el agua y luego la glicerina. Que eso está muy bien. Así que bueno, tiene un montón de extractos de frutas naturales. Se supone que es altamente hidratante como os decía. Y lleva sandía y agua glacial. La fecha de caducidad es bastante alta. Estas en este caso caducan en junio del 2013. Así que es bastante interesante. Y me he comprado dos, llevan una cada una. Me he comprado dos para poder probarla y después hablaros de ella y tener el envase intacto. Así que por cierto, me gusta mucho el envase así colorido y tal. Me gusta. Han cogido lo que es el típico dibujito este y lo están manteniendo para ir creando mascarillas. Y no está nada mal. Así que bueno, un par de mascarillas ya os contaré. Si no por aquí, en terminados o lo que sea, seguro que en algún mini vídeo o en algún reel de Instagram salen. Así que os mantengo informadas. Lo siguiente que me he comprado es este acondicionador instantáneo, sin aclarado y todo eso de volumen. No he visto que haya línea completa de volumen. Quizás es que no me fijé demasiado porque la verdad es que iba con bastante prisa y no me fijé mucho. Pero cuando vi este producto que pone volumen, digo pues bueno, voy a probar a ver si lo que son las raíces hace algo o no sé. Aquí pone que da cuerpo y movimiento y es para cabello fino y sin volumen. Oler huele muy bien, no lo he probado todavía, sí que lo he olido. Lleva 400ml que no está nada mal. Pone que lleva colágeno. Y el precio es de 2,50€ así que está muy raquete bien. Ya os diré que tal de Mercadona hay varios champús que me gustan bastante. También está el de 3M de queratina que me gusta mucho también, que se vende allí en Mercadona. Y de la marca Mercadona hay uno que es transparente, que es cero o algo así, que ese también me gusta mucho. Como champú para primer lavado. Pero bueno, esto pues no lo he probado todavía. Tengo que fijarme si hay línea específica para volumen. Lo siguiente que os enseño son protectores solares. Hace ya bastante que estoy súper concienciada con el tema de la protección solar. Tengo que reconocer que desde hace unos 10 años para acá soy súper súper constante con el protector solar. Y antes no. Tengo que decir que antes no utilizaba protector solar cada día. Y he hecho muchas barbaridades en la playa. No demasiadas porque, mira, no soy yo muy de playa la verdad. Pero sí que cuando iba en mi época así loca, hacía muchas tonterías de las que ahora mismo me arrepiento muchísimo. Y sé lo mal que lo hice y lo peligroso que es. Así que, por favor, utiliza siempre protector solar. Y además, alto. Este es 50. Y me llamó la atención, estos dos, aquí hay otro. Es distinto, ¿vale? Esto es spray y esto es una loción. Me llamó la atención porque pone que es para pieles sensibles. Pone que es hipoalergénico. Mirad. Muy alta protección. UVB-UVA. Y luego pone que es hipoalergénico. Testado 100% en pieles sensibles. Etcétera, etcétera. Y el laboratorio es un laboratorio francés. Es un laboratorio francés que tiene bastante renombre. Entonces, me llamó la atención que además pusiera que era para pieles sensibles y todo esto. Resistente al agua, no graso. Y, bueno, esto de aquí, por supuesto, ha sido pipa. Me quitó la caja, se puso a correr, yo me puse a correr detrás de ella. En fin, pues lo de siempre. Si no seguís por el canal de vlogs, ya sabéis cómo es pipa, que es que está como una cabra. Bueno, resumiendo, que me pareció interesante y he querido comprarlos para probarlos. Os iré contando. De hecho, tengo un montón de contenido preparado de protección solar. Lo que pasa es que últimamente ya sabéis que he estado desaparecida. Y, pero bueno, ya estoy aquí y tengo muchísimas ganas de grabar y estar con todos vosotros. Echaremos un vistazo a estos protectores. Ah, por cierto, he leído, no recuerdo dónde, que pone que tienes que aplicártelo media hora antes o algo así. De la exposición al sol. Cuando dicen esto, suele ser, no es una norma general, pero suele ser que es químico, no físico. Y necesita ese tiempo para empezar a defenderte, ¿no? Como para activarse. Vamos a dejarlo ahí. El, lo que es el físico, en este caso sería el mineral, es más inmediato. El químico es más, más lento. Hace falta que te lo apliques antes. Pero bueno, no es una norma que se cumple en el 100% de los casos, pero sí que nos puede dar algunas pistas a la hora de buscar un factor solar que sea físico o químico, ¿vale? Si no sabemos localizar los ingredientes en lo que son el listado INCI, pues eso nos puede dar una pista. Probaremos esto y como os decía, tengo muchísimo contenido preparado de protección solar, de este, de la Roche-Posay, de incluso de Lidl, de unos nuevos que han sacado que tienen muy buena pinta. Así que nada, os voy a ir contando, ¿vale? De Mercadona también cogí estas velas de aquí, son las que más me gustan de las que tiene Mercadona y llevo comprándolas bastante tiempo. Son unas velas que tienen un aroma maravilloso y siempre he pedido que por favor que hiciesen esta vela en grande porque claro, así no duran nada y no sé qué y no sé cuántos. Y vela grande, por fin, ya era hora, ya era hora, tanto tiempo esperándolas. Así que nada, compré las de siempre y aparte compré la vela grande porque quería ver si exactamente eran iguales, parece ser que sí. Y bueno, ya sabéis que yo no enciendo este tipo de velas cuando está Javi, pero cuando no está él y estoy yo sola trabajando en el ordenador o algo, sí que las enciendo. Luego ventilo la casa y ya está. Me gustan muchísimo estas velas, son las mejores que tiene Mercadona para mi gusto. Tiene un montón, pero para mí estas son maravillosas. Huelen muchísimo y que me encantan, me gustan un montón. Estas no recuerdo lo que valen, creo que rondan los dos euros más o menos y esta también un euro y algo o así, dos euros, por ahí anda la cosa. Muy bien de precio, me encantan, me encantan. Y creo que a partir de aquí sí que creo que todo lo he comprado más que nada por el contenido en el canal y en mis demás redes sociales, en Instagram y en el blog. Y bueno, empezamos por este programa de 14 días, hidratante y luminosidad. Es algo que tiene ya un par de meses o así en Mercadona, no es nuevo, nuevo de ahora. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención. Oye, me encanta la combinación de colores. Si abro la caja por aquí podemos ver lo que lleva. Y como veis lleva las 7 ampollitas luminosidad y las 7 de hidratación. Es un plan de 14 días. Y después aquí en las esquinas vemos que hay el típico cacharrito para cerrar la ampolla, por si te sobra algo. Y bueno, a priori tiene buena pinta. Y a ver si esta vez sí que puedo hacer un vídeo grabando el antes y el después de mi piel. Porque cuando intenté hacer el anterior me salieron colaboraciones relacionadas con mi piel, así que tenía que probar otros productos. Pero bueno, ahora mismo las colaboraciones que tengo son de otro estilo. Así que a ver si lo puedo probar y os cuento qué tal. Ya os digo que tiene buena pinta, pero vamos a ver qué tal. Lo siguiente que me compré fue la base vitaminada 9 en 1 de Deli Plus. Mercadona, claro, que marca base. Este producto es para las uñas y bueno, ya es el tercero, no, segundo. Es el segundo que compro. Es un producto muy sencillito que ayuda a mantener la uña, pues eso, más lisa, en mejor estado. Es verdad que no te ayuda a endurecerla un montón, pero sí que la notas como más lisa, en mejor estado, en mejores condiciones. Y bueno, es un producto que como os decía ya he repetido y es bastante famosillo. Así que con este me quedo. Como os decía, creo que tengo que hacer el vídeo de top 10 de Mercadona Deli Plus actualizado. Porque creo que ahora mismo hay productos muy interesantes que cuando hice aquel vídeo no lo sabía. Y al revés, han desaparecido productos que me gustaban mucho, pero ahora hay otros. Así que nada, este sería uno de ellos. Pero bueno, ya os hablaré de todos en otro vídeo. Y este producto de aquí sí que lo compré porque os quería hablar de él. Y es la crema Prevent. Es una crema anti-edad, pero de textura ligera. Y también compré el recambio. Ya sabéis que Mercadona vende lo que es el tarro con la crema. Y luego cuando se te termina, vende lo que es la recarga. La recarga vale 3,5 euros y lleva 50 mililitros. Exactamente lo mismo que lleva el tarrito. Si no queréis pagar por el tarrito, directamente os compréis la recarga y ya estaría. Pero claro, yo pues, a ver, por la cosa del tarro y tal. Este de aquí es el tarrito. Es una crema para el día y para la noche. Como os digo, es anti-edad y tiene una textura muy ligera. Y es un producto que vale muchísimo la pena. Os voy a hablar de él más adelante. Bueno, más adelante no. Igual os hablo la semana que viene. Porque es un producto que ya conozco. Creo que ya os lo enseñé no hace, pues que hará, 6 meses más o menos. Así que, bueno, es que se la di a mi madre. Y la he vuelto a comprar porque es que me parece un productazo. Y, como os decía, también viene con la recarga. Iba a decir refil porque estoy leyendo aquí esto, pero es una recarga, ni más ni menos. Y este sí que el botecito es distinto. Pero al final la crema es la misma y vale 3,50 euros. Así que ya cada uno. Sale por aquí el contorno para labios. Que también me lo he comprado. Lo he comprado porque, bueno, lo probé y me gustó muchísimo. Lo regalé y ahora vuelvo a comprármelo porque he decidido hablaros de él también. Yo habitualmente siempre me suelo poner el contorno de ojos en el contorno de los labios. Yo no fumo, pero igualmente se me marca. Tengo tendencia a que se me marque el código de barras por aquí. No es algo que me preocupe en exceso, la verdad. Pero bueno, yo digo, por hidratar un poco los labios y tal. Y es un tarrito como si fuese el contorno de ojos, pero es para los labios. A que dan ganas de poner una paletita ahí y empezarlo. Bueno, esto lo haré en Instagram, que sé que os gusta muchísimo y relaja un montón. Bueno, pues este producto lo he comprado. Nunca he tenido un contorno específico para los labios. Siempre, como os digo, he utilizado el de los ojos en los labios. Y nada, aquí está. Y bueno, ahora sí que ya pasamos a la locura total. Y es que Mercadona ha lanzado un montón de bases de maquillaje. Hay algunas personas que dicen que están reformulando las bases que ya tenían. Otras bases no, otras son nuevas, etcétera, etcétera. Yo lo que he hecho ha sido coger una de cada. He cogido los correctores. He cogido también el Balmy, que bueno, este ya lo conocéis todos. Y de este os quiero hacer un vídeo porque hay algo por ahí muy interesante que os tengo que contar de este producto. Y bueno, aquí veis el ticket. Ronda los 4,50 euros los correctores y 6 euros las bases de maquillaje. Y os voy a enseñar qué bases de maquillaje hay. Aquí las tengo todas. Como os digo, es que esto es creación de contenido puro y duro. El corrector y el Balmy, que os acabo de enseñar. Para empezar, tenemos los primers de rostro o prebases, que son correctoras de tono, como veis. Verde, lila y beige. Así melocotón, más o menos. Quería recordar que en una colección de no hace mucho lanzaron este producto. Pero no sé si estamos hablando del mismo producto, distinto en base. Y esto se queda en lineal fijo y aquello fue una edición limitada y ya está. No tengo ni idea. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para probarlo todo y ir decidiendo a ver si nos funciona bien o no. Como os digo, hay muchos maquillajes, bases de maquillaje que ya estaban antes. Lo que no sé y necesito saber si los han reformulado o son otros totalmente distintos. Iremos probándolos porque más de uno yo ya los había probado. Este de aquí es el Long Lasting. Me he cogido de todos el tono 01. Que más de uno sé que me va a venir oscuro, pero bueno, aún así lo probaremos. El Color Adapt, que este tengo muchísimas ganas de probarlo. Porque cuando son así, Color Adapt, suelen ser de una cobertura media-baja. Para que el tono o los pigmentos que lleva la base de maquillaje no contrasten demasiado con tu tono de piel. Así que suelen ser bastante transparentes, por llamarlo de alguna manera. Y este tengo muchas ganas de probarlo. Este de aquí es el maquillaje mate. Que yo creo que es el que menos le irá a mi tipo de piel. Pero da igual, aún así quiero probarlo. Porque hay maquillajes mate y maquillajes mate. Por ejemplo, los maquillajes mate de Belle, de la línea hipoalergénica de Belle. Suelen ser muy respetuosos y no llegan a resecar la piel. Pero sí que controlan muy bien los brillos. Entonces quiero saber si Mercadona se va por ahí también. Iremos descubriéndolo uno a uno. Después tenemos por aquí el Hidravital. Que este es el que más ganas tenía de probar. Tiene factor solar 25. No he mirado todavía si es físico o químico. La Cobra and Fix, que yo creo que esta simplemente le han cambiado un poco el diseño y ya está. El maquillaje luminoso, que creo que antes era el satinado. Pero bueno, esto lo tengo que corroborar todo. Tengo que escribirles para preguntar. Y después de lo que son... Vale, pues me acabo de dar cuenta. Me lo he comprado dos veces. Se ve que fui dos días distintos. Y pensé que estos no estaban el primer día. Y los he vuelto a coger. Así que pues nada, directamente voy a apartar uno de cada. Para sortearlos entre vosotras. Cuando haga otro set y lo sortee por aquí, por el canal de YouTube. Tenemos por aquí, como os decía, el corrector Hidravital. Con un formato muy chulo. Tipo ahí Huda o no sé. Mira. Y tenemos también los tres tonos de los correctores Cobra and Fix. Que estos, habitualmente los correctores no suelo cogerlos. Porque siempre suelen estar muy por encima de mi tono de piel. Y yo, a ver, yo no me cojo los correctores blancos. Porque el corrector no se tiene que coger tan claro. Pero sí que lo cojo del mismo tono de mi piel. O un pelín, medio tono por debajo. Un pelín. Y estos no suelen ser un pelín. Suelen ser, pues, del mismo tono de mi base de maquillaje. Un poquito más arriba. Pero bueno, he visto que este... No me lo he probado. Porque claro, ahora mismo no se puede probar nada allí. Y lo veo muy bien. Y he visto que este quizás sí que me vaya. Este de aquí es más melocotón. Así que bueno, ya iremos viendo. Y nada, pues ya están todas las bases de maquillaje. Así que poco a poco os voy a ir grabando pues una por semana o algo así. Voy a intentar que haya fijo un par de vídeos a la semana. Sé que lo digo mucho. Pero de verdad que estoy motivada. Y lo necesito. Necesito estar por aquí más tiempo con vosotros, potingues y al final en mi trabajo. Pues bueno familia, espero que os haya gustado todo esto que os acabo de enseñar. Como veis hay muchísimas novedades. Y nada más que espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Os dejo todos los links de interés aquí abajo en la cajita de información. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía para no perderos los vídeos que van a venir a continuación. Y dadle like a este vídeo si os ha parecido interesante. O simplemente habéis pasado un buen ratito. También podéis encontrarme en Instagram como Arruino80. Y en mi canal de vlogs como Contigo el Quinto Pino. Muchísimas gracias por estar ahí y si queréis nos vemos en el próximo vídeo.